Y si tú la ves, me dile, vine a buscar lo que se llevó, mi vida y felicidad. Díganme que está frío el corazón, desde que ella se marchó, necesito... Y si tú la ves, me dile, vine a buscar lo que se llevó, mi vida y felicidad. Díganme que está frío el corazón, desde que ella se marchó, necesito de su amor, pa' que sane este dolor. Pa' que sane este dolor. Yo no funciono sin ella, el recuerdo me atropella, se robó mi corazón, hay que hacer una querella. Trato de borrar tu huella con un cigarro y una botella, tú eres la baby que me lleva a las estrellas. Mi flan de coco, me pone visorioco, me pongo nervioso de solo pensar que te cojo. Iba guiándome y llamaste así por poco choco, a mí tú no me engañas, tú eres loca con el loco. Tú quieres que me humille, tú quieres que me arrodille, pero cuidado con el quille porque a la que te pille. Con besos mojados haré que te maravilles, no voy a estar tranquilo hasta que en el Ferrari te sigue. Y si tú la ves, me dile, vine a buscar lo que se llevó, mi vida y felicidad. Dígame que está frío el corazón, desde que ella se marchó, necesito de su amor, pa' que sane este dolor. Ahora una botella, es lo que ahoga el amor por ella, la estoy buscando y ya quiero verla, estoy perdido y no sé qué hacer. Y me ha dejado una huella, me paso hablándole a las estrellas, hay que le digan que yo sin ella creo que voy a enloquecer. Quisiera saber, que de una vez, por qué te envíe y ya se fue, sin mí a la vez, pregúntele, si conmigo quiere volver. Si conmigo quiere volver. Y si tú la ves, me dile, vine a buscar lo que se llevó, mi vida y felicidad. Dígale que está frío el corazón, desde que ella se marchó, necesito de su amor, pa' que sane este dolor. Pa' que sane este dolor. Ecuador. Yeah. N.I.C.K. Nicky, Nicky, Nicky Jam. Con el Wisi. Con leyenda, haciendo música. Saga White Black. La industria inca. Ya tú sabes. N.I.C. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!